Más de 60.000 personas viajan en nuestros ascensores a diario. Seguramente tú hoy has cogido un ascensor. Por ello somos conscientes de que la seguridad es un factor fundamental en nuestra labor diaria. Nuestro lema es tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Mi hermano fundó la empresa en 2005, un joven emprendedor con mucha ilusión que fundó la empresa ilicitana Ascensores Serki. Soy Serafín Quiles y soy el gerente de Ascensores Serki. Mi hermano con su esfuerzo y su compromiso, su cercanía y su honestidad, el trabajo en equipo y el apoyo a las causas sociales se fue ganando la confianza de los clientes y el boca a boca hizo que creciera rápidamente. Nuestro factor de éxito fundamentalmente es expresar la diferenciación. Somos una empresa que somos cercanos, que nos comprometemos con lo que hacemos y además somos una empresa joven, dinámica, divertida y nos gusta por ejemplo la campaña que tenemos ahora de los superhéroes de la comunidad porque creo que los técnicos de Ascensores son los héroes que ayudan a que las personas tengan mejor calidad de vida y lo hacemos con esta camiseta por ejemplo. Otro de los factores es no competir por precio. El precio es importante pero no lo es todo. Nos gusta aumentar la experiencia del cliente y aumentar el valor y de esa forma que el precio no sea un factor decisorio en la toma de decisión. Apostamos por la formación constantemente de nuestro equipo. Como decía Henry Ford, solo hay una cosa peor que formar a empleados y que se vayan es no formarlos y que se queden. En el equipo estamos organizados para que no tengamos problemas cuando una persona está de baja. Tenemos un comité de dirección y eso hace que las decisiones sean consensuadas y que el equipo sea sólido y que no tengamos problemas en el funcionamiento. Además constantemente estamos innovando. Colaboramos estrechamente con proveedores que nos ayudan a desarrollar los proyectos para que así poder aportar mejor servicio a nuestro cliente. Como por ejemplo el Serkinet 365 que nos permite monitorizar los ascensores y de esa forma ser más eficientes y dar mejor servicio al cliente. Porque tenemos pasión por el cliente. Estamos centrados en lo que sabemos hacer bien. En eliminación de barreras arquitectónicas, en elementos de accesibilidad como sillas, salvas caderas o plataformas en edificios unifamiliares o instalación de ascensores o mantenimiento para así mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y hacer que entren y salgan con total libertad de su casa. Y una forma que tenemos de agradecer el apoyo de nuestros clientes es apoyando a causas sociales que lo hacemos a través del deporte, apoyando muchos equipos amateur en la fundación del deporte licitano y además apoyamos también ONGs que con pequeñas aportaciones hacemos cambios muy grandes en el mundo. Todo esto nos ha convertido en una empresa líder del sector porque no hay secretos para el éxito. El éxito consiste en prepararse, trabajar duro y aprender de los errores. Muchas gracias. Gracias.